Quiero hablar del segundo mandamiento. Cuando vinieron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, hay un segundo parecido a este y dice, Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. En el día de ayer celebramos el día del amigo. Entre todos los mensajes y cosas que me llegaron, me gustó este que dice, el hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, por eso que ayer celebramos el día del amigo, ¿no? Sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Y me encantó el Hijo de Dios cuando vino a esta tierra en el cumplimiento del tiempo. Él vino para reconciliarnos con el Padre. Estábamos apartados a causa de nuestros pecados, pero Él vino para hacernos familia, para hacernos amigos, para no estar más enemistados con Dios. Y esa es la base de toda relación sana en esta tierra. Si no estoy reconciliado con Dios en todas las relaciones que yo tenga, voy a tener problemas, va a haber dificultades, se van a poner mal las cosas. Porque lo primero que tengo que tener en cuenta es estar en reconciliado con Dios. Allí hay paz en mi corazón. El amor de Dios llena el mío. Mi naturaleza es cambiada. Esa naturaleza egoísta, egocéntrica, es cambiada y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y justamente de esto quiero hablar, de cómo tener relaciones, amistades que sean buenas, que sean relaciones, amistades que me ayuden. Cómo tengo que comportarme, qué es lo que me dice la palabra del Señor para tener amistades profundas y significativas en mi vida. Creo que tenemos que comenzar por la regla de oro. ¿No? Mateo 7, versículo 12. Dice, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Y esto, amados, se lleva a todos los niveles de relaciones que tengamos. En el matrimonio, con los padres e hijos, amistades, ¿no? En todo. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta que les mientan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No mentir? Ah, pero pastor, a mí me mienten, entonces eso me da derecho también. No. No. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser luz. No importa lo que los demás hagan. ¿Cuántas veces escuché a mi mamá decirme eso mientras iba creciendo? Ay, mamá, pero todos lo hacen. A mí no me importa el resto. Vos sos mi hija y así te vas a comportar. No me gustaba. Pero gracias a Dios por cada una de esas veces que me machacaron. No, esta es la manera nosotros somos así. Y nosotros como hijos de Dios somos así. Vamos a mostrar, vamos a comportarnos, vamos a hacer lo que queremos que nos hagan a nosotros. Como queremos que se porten con nosotros, nos vamos a comportar. ¿Amén? Por más que los otros no lo hagan, tenemos que ser esa levadura que leuda la masa. Amén. Agentes de cambios. Ahora, cosas prácticas para tener en cuenta, ¿no es cierto? En el desarrollo de una amistad, de una relación significativa. En primer lugar, invertir tiempo. Amén. Las relaciones, el crecer, el tener un buen matrimonio, el tener una buena relación con los hijos, el tener amistades, lleva tiempo. Hay que invertir tiempo. Hay que estar presente. Hay que esforzar el ser. Proverbios 18, 24 dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Con cuántas personas o a cuántos le has dedicado tiempo? Ay, nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere estar con... Pero cada vez que te dicen, ¿querés venir? No, no puedo, no, no tengo tiempo. No estoy muy ocupado. Invertí tiempo. Esposos, ¿cuántos esposos hay acá? A ver, vean. Llevan a su esposa a tomar un cafecito y charlar. Salgan a pasear, a caminar. Y tomen tiempo. ¿Cuántos hacen que no la llevan de vacaciones? Uy, algunas mujeres me dicen. Uy, tenemos que invertir tiempo. Si queremos tener una comunión, un crecer en nuestro matrimonio, hay que invertir tiempo. No esperes a que los demás se muestren amigos. Sé amigo. Invertí el tiempo. Si tenés gente con la que son conocidos, hay muchos conocidos, pero tenemos que desarrollar en el cuerpo de Cristo amistades significativas, importantes. Filipenses 2.4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Si te están faltando amigos, pon en práctica esto. Interesate en los demás. Interesate en los que les gusta. Interesate en lo que les agrada. Es esa persona que tiene ese interés. Interesate en lo que les gusta. Hay familias que no conocen cuál es la comida favorita del otro. Que no saben qué es lo que más les gusta. Quizás les regalan algo y dicen, no me escuchó en los veintipico de años que estamos casados que esto no me gusta. ¿Cuántos hay que regalan de acuerdo a lo que a ellos les gusta? No, no, no. Hay que pensar en el otro. ¿Amén? El mejor lugar donde encontrar y hacer amigos y desarrollar una amistad justamente es en las células. Hay una célula a la cual podés pertenecer, en la cual semana a semana podés conocer, podés ahí abrir tu corazón, podés encontrar a alguien y desarrollar esa amistad. ¿Amén? Y es por eso que tenemos que ser constantes de cada semana estar allí. Lo mismo en el templo. El segundo, la segunda, no es cierto, manera de crecer en nuestras relaciones es ganando la confianza. Ser una persona confiable. Quizás podemos pasar todo el día juntos, pero no hay confianza. Disfrutamos, pero yo no cuento, no abro, hasta aquí llegamos. Tenemos que ser personas confiables. ¿Cómo ganamos la confianza? ¿Cómo nos convertimos en personas de confianza? En primer lugar, siendo fiables. Si digo algo, lo cumplo. Cumplir, siendo responsables, seguros. Puedo confiar en vos. Si digo voy a llegar a tal hora, voy a llegar a tal hora. Si digo que voy a hacer esto, hay gente que solo es buena para dar excusas. Ay, no pude porque, ay, no esto, aquello. Ay, no, no. Siempre. Por supuesto, hay veces que no podemos, que no llegamos a, entendemos. Pero cuando ya es una conducta, un estilo de vida, esa persona no es confiable. Yo tengo que desarrollar esto en mi vida. Dice Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿En qué tiempo ama el amigo cuando todo va bien? Cuando todo, ah, qué lindo. Mi amigo tiene plata, vamos a hacer esto. No, hay recursos. No, en todo tiempo. En los buenos y en los malos. Cuando hay necesidades. Cuando tengo que estar ahí. Cuando esa persona necesita, está pasando por una prueba, por una situación. Ahí estoy presente. Número dos, siendo leal. Siendo una persona leal. Hoy en día este término casi no existe. Cuando pienso en lealtad automáticamente, se viene a mi memoria la historia de Ruth y de Noemí. Una persona leal pone los intereses de los demás por encima de los suyos. Ruth quedó viuda, muy jovencita. Noemí era su suegra. Y ella tenía la libertad, quedó libre para casarse, para hacer su vida, para, ok, ya no tengo más compromisos. Era de otro pueblo, no eran del mismo pueblo. Pero Ruth dijo, no, Noemí, yo me voy con vos. Tu Dios va a ser mi Dios. Tu tierra va a ser mi tierra. Tu parentela va a ser mi parentela. Ella siendo joven, teniendo todas las oportunidades, dijo, voy a ser leal. Es un ejemplo de lealtad. Hoy en día, ay, no me gustó el trabajo, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Hay mejores oportunidades. Y está bien, hay cosas que tenemos que hacer. Pero, ¿cuántas veces la deslealtad nos aparta de buenas cosas que Dios tiene preparada para nosotros? Tenemos que evaluar. Tenemos que mantenernos en oración. Uy, sí, esta oportunidad allá, luces, los flashes. Y esa oportunidad te termina alejando de Dios, destruyendo tu familia. Pero cuando podemos escuchar a Dios y lo amamos a Él, ¿no? Recordamos, recordamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Vamos a descubrir todo lo que Él tiene para nosotros. Lo mejor que Él tiene para nosotros. Hay veces que quedarnos en un lugar que quizás no, aparentemente no es el mejor. Pero si Dios nos dice que nos quedemos ahí, lo mejor de Dios va a aparecer, va a venir a nuestro camino. ¿Cuántas veces en la iglesia, porque tenemos un problema, una situación, un roce, algo sucedió? Ah, ya dejo todo. Acá no hay amor, acá no hay esto, acá no hay lo otro. Si vemos la historia de Noemí, Noemí se sentía realmente tan mal que hasta dijo, me voy a cambiar el nombre. Llámenme Mara. Estoy amargada. Eso es lo que significa Mara. Estoy amargada. Dios me abandonó. Dios me dejó. Mi esposo se murió. Mis dos hijos se murieron. Estoy en una tierra extraña. Y ahí Ruth le dijo, voy con vos. Vuelvo a tu tierra. Esa tierra va a ser mi tierra. Voy a tu parentela. Tu gente va a ser mi gente. Voy a ese lugar de adoración. Tu Dios va a ser mi Dios. Y ella es la que terminó estando dentro del linaje de David. Ella se casó con vos. Y de allí nació Isaí. Isaí, el padre de David. Y qué cosas tremendas que tenía Dios preparada para ella. Sé leal. Sé leal. Sé leal a Dios en primer lugar. Sé fiel a Dios en primer lugar. Por nada lo dejes. Pablo dijo, nada me va a separar a mí del amor de Dios. Ni prueba, ni hambre, ni tribulaciones. Cualquier cosa que pueda venir en mi casa. Nada me va a separar a mí del amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. La lealtad se manifiesta en hechos. Así como decía de Ruth, ella dijo, voy con vos. Dejo mi pueblo, dejo mi gente, dejo el futuro que tengo aquí y voy con vos. La lealtad se manifiesta en hechos. Por eso es que tenemos que ser personas que demuestren el amor, la lealtad con nuestras acciones. Yo amo al Señor, pero no tengo tiempo para ir a servirlo. Amo mi líder y mi célula. Es la mejor célula. Pero nunca tengo tiempo para salir a evangelizar, para ir a orar por la gente. Nunca tengo tiempo para venir y limpiar. Nunca tengo tiempo para... La lealtad se muestra en obras, en acción. ¿Cuántos dicen voy a amar, voy a ser leal, voy a demostrarlo en acción? Y esto llevémoslo al matrimonio. ¿Cuántas veces se desgasta la relación de tal manera que las acciones desaparecieron? Hacete vos la comida, ahí tenés. Fijate lo que hay en la heladera y arreglate. Vos también tenés dos manitos, anda a lavar la ropa. Podés agarrar la escoba y... No. Y lamentablemente, cuando se desgastan las relaciones, lo que no vemos son esas acciones de amor. De poner al otro por encima de mis intereses, de mis deseos. Tenemos que marcar la diferencia. Dios nos ha mostrado el camino. Él sigue siendo fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Él nos demostró su amor. Él no lo dijo nada más. Él nos lo demostró enviando a Jesucristo. Y vemos en Jesús, en esa decisión de sufrir, de ir a la cruz, el amor por cada uno de nosotros. Y ese amor quiere llenar nuestros corazones. Amén. Próximo. Escuchar con empatía. Cuán importante es escuchar. Amén. No escuchar para ver qué voy a decir, qué voy a responder, cómo voy a... No, no, no. Escuchar sin nada, sin ninguna agenda. Escuchar sinceramente. Escuchar los sentimientos. Hay veces, no es cierto que yo, cuando hablamos con Omar, le digo, solamente quiero que me... Yo sé lo que tengo que hacer, pero quiero que me escuches. No es para que me estés dando consejos todo el tiempo. Siempre vienen bien. Pero quiero que me escuches. Quiero sacar lo que hay en mi corazón. Así como Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada. Ay, quiero que me escuches. Sé que Dios es poderoso. Sé que Dios va a traer la victoria. Sé que el Señor va a obrar. No es que me falte la fe, pero necesito que me escuches. Y tenemos que desarrollar esto en nosotros para poder crecer en nuestras relaciones. Amén. Santiago 1.19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos en escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Guau, no sabía que la Biblia decía eso, che. Sí, 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 tenemos que ser rápidos en escuchar. Si no somos buenos en, rápidos en escuchar y lentos para hablar, vamos a tener problemas con el tercero. Con el enojo. Por eso es que tenemos que poner esta palabra en práctica. Amén. Se nos está yendo el tiempo. Próximo. Aceptación. Aceptarnos. Miren lo que dice Romanos 15.7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo estábamos cuando el Señor nos aceptó? ¿Éramos perfectos? Así también nosotros tenemos que desarrollar la aceptación. Tuvo un pastor en Estados Unidos, cuando vivíamos allá, que él hablaba y decía, muchos quieren limpiar el pescado, el pez, antes de pescarlo. No, primero hay que pescarlo y después se produce la limpieza. Pero tenemos que tener esa actitud, aceptarnos unos a otros, tal como Cristo nos aceptó a nosotros. Una de las cosas que siempre hablamos en el curso prematrimonial es, es no te cases pensando que vas a cambiar a la otra persona. Si te casas con esa misión, el matrimonio corre peligro. No pensemos, uh, a ver cómo cambio esta persona, a ver cómo logro. No, esa aceptación. ¿Y saben lo que va a pasar? Dios va a traer esa transformación desde adentro hacia afuera. Él es el que va a producir el cambio en la otra persona. La palabra de Dios va a estar obrando y trayendo, y el Espíritu Santo trayendo convicción en todas las cosas. Pero nuestra primer, ¿no? Nuestra primera reacción tiene que ser la aceptación. Amén. ¿Les está haciendo de bendición esta palabra? Amén. Amén. Así como el Señor nos ha mostrado gracia, nosotros también tenemos que mostrar a los demás. Dice Proverbios 17, 9. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Hay algunos que tienen marcado y su agendita, ¿no? Cada día lo que sucedió y esa falta y lo que me hizo y lo que dijo y... Pero qué hermoso que es vivir una vida de perdón. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente. Hay personas que no falta un día en el que traigan esa cosa que sucedió hace tanto tiempo atrás. Porque allá vos hiciste esto. Y porque vamos a dejar que el amor florezca. Vamos a perdonar las faltas. Ahora, tenemos que buscar amigos también con esta... No es cierto que han desarrollado esa madurez espiritual. Antes de contar cosas secretos, antes de poder compartir cosas que son muy íntimas para nosotros. Tenemos que estar, que ser conscientes a quién vamos a contarlas. Porque no podemos tener a alguien que divulga todas las cosas. Tenemos que ir probando esa lealtad. Ir probando, no es cierto, quienes son fiables. Tenemos que ir probando esa lealtad. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que convertirnos en esas personas. Pero también tenemos que tener el cuidado con quien vamos a abrir el corazón. Tenemos que buscar personas que nos ayuden en ese momento de nuestras vidas. Que nos ayuden a salir, a mejorar, a cambiar. Tenemos que buscar personas que realmente tengan la palabra de Dios como la plomada de sus vidas. Porque si no, el consejo nos va a llevar por un mal camino. Si nuestros mejores amigos son personas que no están firmes en el Señor. Y el consejo que nos van a dar no va a ser el consejo de Dios para nuestras vidas. Amén. Próximo. Tenemos que ser personas que celebran las victorias de los demás y que comparten sus tristezas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y tenemos que velar, tenemos que ver. Nos alegramos con los que Dios está bendiciendo. Nos alegramos por las victorias que el Señor les está. Oh, el celo está ahí a la puertita. Quiere aparecer la envidia. Señor, ¿por qué? Porque a él y a mí no. ¿Por qué le distes esto y a mí no me distes esto? O competir por lo que el otro está recibiendo y... No, tenemos que gozarnos, gozarnos, gozarnos por aquel hermano que el Señor está bendiciendo. Tenemos que alegrarnos porque nuestro Padre está dando la victoria en esta área. Tenemos que aprender a alegrarnos. Alegrarnos. Alegrarnos por las conquistas de los demás. Y eso va a abrir la puerta para que nosotros también seamos bendecidos. Amén. Primera de Corintios 12, 26, perdón. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque tu victoria es mi victoria. Tu carga es mi carga. Tu necesidad es mi necesidad. Somos un cuerpo. Estamos todos conectados. Por eso es que tenemos que desarrollar esta manera de ser. Y por último, tenemos que enriquecer, aportar a nuestros amigos. No estoy hablando de dinero acá, ¿no? Aunque si hay necesidad de eso, también compartimos así. Pero, ¿cómo podemos hacer para sacar lo mejor del que está a nuestro lado? ¿Cómo ayudar a que florezca aquello que ya está en esa persona y que por algún motivo no lo puede o no sale a la luz? Ayudar, aportar, edificar, elogiar, dar palabras que edifican, ayudar en el crecimiento. Tenemos que ser personas que edifican. Proverbios 27, 17 dice, Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Por ahí sacan chispas. Pero si somos amigos, vamos a salir bendecidos. Amén. Otra versión dice, El hierro se afila con hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Amén. Siempre que hablamos de esto, decimos que tenemos que hablar la verdad en amor. En amor. Dar esa respuesta, tener ese interés genuino para sacar lo mejor de los demás. Ahora, si yo no estoy dispuesto, si yo no le doy permiso a nadie a que me diga, no, esto está mal, estás yendo por un camino equivocado, esto no te conviene. Tengo que cambiar esta manera de pensar, tengo que darle permiso a Dios, al Espíritu Santo, a ese amigo, a ese líder, a que tenga la libertad de decirme cuando las cosas no están bien. Y yo sé que la primera reacción es defenderse, es decir, no, no es así. Pero aquietemos el Espíritu, escuchemos lo que nos están diciendo para permitir que Dios obre en nuestro camino. Amén. En nuestras vidas. Que Dios esté obrando para que nuestro camino llegue a buen destino. En todo momento, al compartir en nuestras relaciones, tiene que estar la palabra de Dios presente. La palabra de Dios siempre yendo al Señor. Siempre teniendo a Jesucristo como el centro de todas nuestras relaciones. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, su gloria en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y quiero terminar con lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuál es el motivo que es lo que nos lleva o cuál es el resultado de todo esto que estoy compartiendo hoy? Que el mundo crea, que el mundo nos conozca, que el mundo conozca a Dios, que el mundo tenga otro modelo de vida, que el mundo diga, ay si se puede vivir de otra manera. Y ese es el desafío de la iglesia. Este es nuestro desafío. Ahí también en San Juan 17, versículo 21, dice Jesús, Él está orando y dice, te pido que todos ellos estén unidos. Como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el motivo. Ese es el fin. Y cuánto necesitamos en estos tiempos que el Señor sea conocido, que el Señor sea glorificado, que muchos vengan a su conocimiento para ser cambiados, transformados, sus pecados. Que sean perdonados y entrar en una nueva comunión con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Amén. 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 Gracias por ver el video